Volverán a abrir aquellas puertas que jamás cerré y lloverá en abril. Cintia tiene una hemorragia interna y el cuadro es complicado. Es que... yo no sé qué hacer. En verdad no lo sé. Es la vida de Cintia y... y de mi hijo. Cintia es mi hija, pero también se trata de la vida de mi hija. Cintia, hay que pedir que se haga la voluntad de Dios. Si él quiere que se salve la nueva vida, pues... que así sea. Es que... no sé, no sé. Me siento muy confundido. Es mi esposa, es mi hijo. Gustavo, quiero que sepas que... que yo entiendo tu dolor y lo único que queremos todos es ayudarte, pero al final tú tienes que tomar la decisión. Gracias. Yo voy a rezar y que se haga lo que Dios quiera. Gustavo. ¿Cómo estás, Cintia? Gustavo, el tiempo apremia. Ernesto, haz lo posible para que los dos estén bien y si no hay manera. Salva, Cintia. Voy a volver con Ernesto. Yo voy a ayudarles en lo que necesiten. Quiero estar cerca de Silvia. Por favor, mi amor. Nuestro sobrino tiene que vivir. Vamos. 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 Virgencita. Tú que eres madre, igual que yo. Igual que ahora va a ser lo mi niña Cintio. Hazlo semilagro de que se salven los dos. Sé que mi niña no se ha portado muy bien. Pero tú que tienes esa capacidad de perdonar, ayúdala. Ella ha sufrido mucho en la vida y se merece ser feliz. Por favor, sálvalo. Y salva a su hijito. Madrecita santa. Se lo suplico. Ya nació. Ya nació. ¿Está bien? Está en revisión médica, pero, bueno, salí para darles la noticia. Y Cintia, ¿cómo está? Cintia resistió. Y aunque sigue delicada y débil, pues está fuera de peligro. La hermana va a estar bien. Quiero ver a Cintia. Claro que sí. Te acompaño. Es por acá. Mi parita, mi mamá. Oigan. Es que no... Es que no nos dijeron si fue niño o niña. Hermana, eso lo importante es que los dos estén bien. Gracias por salvarnos. Era mi deber ayudarte. Es una fortuna que todo haya salido bien. Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy agotada. Me siento muy mal. Vivieron las dos. Vivieron gracias a Dios. Ahí tenemos una hija. Mi pequeña María es fuerte como su abuela. y logró vivir. María. María, ¿cómo está Cintia? No sé, no sé. Ella y el bebé están en peligro. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Pues hasta el doctor le preguntó a Gustavo que a quién debía de salvar de los dos. Espero que haya dicho que a Cintia porque ella y yo podemos tener más hijos. ¡Cállate, Efraín! ¡No es tu hijo! Pues yo nada más sigo lo que siento. Y usted bien sabe que puede ser que sí. Gustavo, quédate conmigo aquí, ¿sí? Ay, todo fue tan, tan difícil. Y dijo el doctor que todavía tenemos que esperar a ver cómo reacciona. No me vayas a dejar, Gustavo. No me vayas a dejar nunca. No, tranquila. Aquí estoy. Ay, no me vayas a dejar, Gustavo. Ernesto, ya podemos ver a nuestra hija. No, Gustavo, lo siento. ¿No podemos ir a la incubadora? Solo queremos verla por un momento. Al menos por ahora es imposible porque... su hija tuvo una complicación y está grave. ¿Cómo que está grave? Estás diciendo que nuestra hija puede morir. Por desgracia, sí. Su bebita puede fallecer. ¿Qué, nos estaban oyendo? ¿De qué? Acabamos de llegar y venimos a darte la noticia. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hija? Es ella la que va a vivir, ¿verdad? Bueno, afortunadamente, tanto tu hija como tu nieta están fuera de peligros también. María, felicidades. Ya nació. Y es niña, ¿verdad? Sí, es una hermosa niña. Bueno, ¿y tú qué haces aquí, Efraín? Bueno, pues es que yo vine porque... Es que le pedí a Consuelo que me mandara alguien con mi rosario. Pues sí, hay que rezar. Muchísimo, pero para dar las gracias, María. Ay, felicidades. Ya eres abuela. Bueno, Efraín, ya, jálate a la hacienda. Avisa que hay un nuevo miembro en la familia. ¿Por qué esperas? Vete. Sí, sí. Y no sabe con qué gusto voy a darle la noticia a todos. Felicidades, María. ¿Qué es lo que tiene mi hija, Ernesto? Como nació antes de tiempo, no se le han terminado de formar bien los pulmones y tuvo una complicación respiratoria. ¿Pero qué complicación? Parece ser que una bacteria le provocó neumonía. Ernesto, salva a la mija. No se puede morir. No se puede morir. Mi amor, tienes que ponerte bien. Aquí habemos muchos que te queremos. y yo, yo soy tu papá. Y no sabes la emoción que me da verte. Saber cómo eres y ver cómo luchas por tu vida. Gustavo. Felicidades. ¿Ya eres papá? Me da mucho gusto por ti. Tu hijita está preciosa. Ana, no sabemos si sobreviva. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué es eso? ¿Qué? Bendigo al porvenir y no doy vuelta atrás. Hoy quiero ser feliz. Hoy huele a libertad. Me abrazan los años. Me gusta vivir. Me gusta vivir.